Hola, bienvenidos a Cuentos para Niños, un programa en el que los niños nos cuentan sus cuentos. Y hoy tengo invitado doble, estoy con David y Abel. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bien. ¿Qué tal Abel? Bien. Sois hermanos, ¿verdad? Sí. Son muy parecidos, tenéis ocho él y siete tú, ¿no? Sí. ¿Y nos habéis traído un libro cada uno? Sí. Como son largos, vamos a leer un poquito cada uno, ¿vale? ¿Quién quiere empezar de los dos? ¿Empiezas tú? ¿Empiezas tú? Sí. Empieza ya. Empieza, empieza. Daniela... Daniel... Ma... Cleo... Ca... Casa... Saca... De... Banda... Con... 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 Mucha... Fuerza... El... Balón... Vuela... 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 Y... Vuela... 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 A ver, espera, espera, a ver, a ver... Es que ha contado esto y después ha contado esto. No pasa nada, eso nadie lo sabe, eso es un secreto, no pasa nada. ¿Cómo se llama el libro? Cuidado, no te doy lo que es. Los futbolísimos. Pero hace rata. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos libros? ¿Tienes muchos libros de esos? Solo este. Solo este. ¿Y cómo se llama eso? Los futbolísimos y... ¿El misterio de qué? ¿El misterio del castillo? El misterio del castillo embrujado. Y hay una película, ¿verdad? Sí. ¿Y te gusta la película? Sí. Estás todo el día viéndola, me han dicho, ¿no? ¿Cuántas veces te has visto la película ya? Seis. Seis veces, ¿y cuál es tu personaje favorito? Paquete. ¿Qué es el protagonista, verdad? Porque es un paquete. Y bueno, David, tú, ¿cuál es el libro que nos has traído? El Jajíla Azul. ¿De qué va? Antes de leerlo, porque como no lo podemos leerlo todo, introdúcenos en el libro, ¿de qué va? De un jabalí que se creía que era gordo y feo. Vio a otros animales y quería ser como ellos. Sí. Soñó con ellos y a la mañana siguiente fue como ellos. Bueno, pues léenos si quieres una página. Es que si empiezo por esto, voy a liar. No pasa nada, si... Bueno, léenos la que quieras. Enseguida se encuentran con las jirafas. En aquel momento están comiendo hojas de los árboles. Tienen la cabeza tan alta que ni siquiera ven al jabalí que está en el suelo. El jabalí chilla, gruñe y patalea. Pero las jirafas siguen comiendo. Entonces el jabalí piensa qué bonitas son las jirafas con sus largos y esbeltos cuellos. Y yo todo lo tengo, corto y gordo. Me gustaría tener el cuello así de largo. Regresa corriendo a su pequeño charco de fango negro. Se pasa todo el día pensando en las jirafas. Luego se queda dormido. Y por la mañana cuando se despierta tiene un cuello largo, un cuello como el de las jirafas. Vamos a dejarlo ahí porque si alguien se lo quiere leer tampoco le vamos a contar la historia entera. ¿Qué es lo que te gusta de este libro? No lo sé, la verdad. A ver, yo creo que es un poco para hacer una reflexión sobre que el físico está bien tal y como sea y que no hay que acomplejarse según los demás. Ese libro, porque ese parece más nuevo, pero ese yo creo que lo tienes de hace mucho, ¿no, David? Es que es de mi madre, se lo regalaron por las notas. Por las notas. Y hablando de notas, ¿qué tal las vuestras? Bien. ¿Habéis acabado todo bien? Sí. ¿Cuál es vuestra asignatura favorita? A mí... La que mejor se nos da. La que más te guste. La que más me gusta es educación física, pero la que mejor se me da en matemáticas. A mí también. ¿Las dos igual? Sí. Porque vosotros sois hermanos y os lleváis bien en casa. Sí. ¿No os peleáis? Bueno, un poco. Hacemos toquecitos. Toquecitos, ¿no? Hay rifirrafes, ¿no? De convivencia. Como colejitos. Rifirrafes. Rifirrafes porque de vez en cuando hay peleas, pero que os lleváis bien normalmente. Sí. ¿Y quién es más revoltoso? Él. Abel. Bueno, ¿eh? ¿Tú es mentiroso? Eso habrá que preguntarse. Eso es lo mismo, hay que preguntárselo a los papis, ¿eh? Y me han dicho... Pero van a decirlo dos. Me han dicho que... Me han dicho que ya sois tres. Que tenéis una nueva hermanita, ¿no? Sí. Sí, desde el año pasado. Tiene un año. ¿Y qué tal se porta? Mal. ¿Se porta mal? Sí, muy mal. Pero... Como nosotros. Ha seguido el legado, ¿no? Es revoltosa como vosotros. Y vosotros, porque normalmente, ¿no? Cuando hay un niño nuevo en la familia, un hijo nuevo, los otros se ponen un poco celosos. ¿Os pusisteis celosos? No. A mí... Yo lloré mucho de alegría. ¿De alegría? ¿Tenías ganas de tener una nueva hermana? Sí, pregúntaselo a mi madre, que está ahí. Hola. ¿Y qué preferías? ¿Hubieses preferido que fuese otro chico o querías tener una hermanita? Bueno, un chico. ¿Tú querías un chico? Sí. Para que juegue con nosotros. Hombre, pero siendo chica también puedes jugar, ¿no? Sí. ¿Y a qué os gusta jugar? Pero... A ella. No, no, a vosotros. Ya todavía... Pues a muchas cosas. A la escondita, al pilla-pilla... Pero a él, sobre todo, la consola. ¿Qué consola tienes, Abel? La... La Nintendo Switch. La Nintendo Switch. Tío, hoy en día tiene mucha gente la Nintendo Switch. ¿Y qué juego te gusta? Es que tiene muchos. ¿Cuál es tu preferido? Uno de Marvel. ¿De Marvel? Sí. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Thanos. ¿Tanos? O sea, un supervillano. Sí. El más malo que hay, ¿eh? Sí. ¿Y te has visto todas las películas de Marvel? No, nos faltan algunas, pero no todas. Y ya, ¿tenéis algún... Chicos, tenéis algún deporte... ¿Practicáis algún deporte? Fútbol. ¿Fútbol? Fútbol. ¿Y de qué jugáis? ¿Más de defensa, en ataque, portero? Yo en pico. ¿Cómo? Yo en pico. ¿La posición? Que es pico. Es verdad, que es pico. Pico es donde estás arriba, arriba. ¿Delantero? Sí. Medio y centro. Yo me cambio muchas veces. Unas veces soy portero, otro defensa, otro medio. ¿Jugáis en algún equipo? Yo sí. Él sí, en el Pachón. Un equipo vimeto. ¿Y qué tal la temporada? ¿Os ha ido bien? Sí. Sí, pero yo no juego en ningún equipo. ¿Y te gustaría jugar en un equipo? Es fútbol sala. ¿Fútbol sala? Se parece... Yo practico baloncesto y se parece más el fútbol sala al baloncesto que al fútbol, ¿eh? Sí. Por las normas, sí. Y así, como última pregunta. ¿Por qué? Última pregunta. ¿Quién es el favorito de los padres? Ni idea. Díselo a mi madre que está ahí. Otra vez. Hombre, pero vuestros padres no nos lo van a decir. No lo sé. Os quieren por igual, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues gracias por venir. Y ahora vamos a mirar a esa cámara de ahí, la azul, ¿vale? Sí. Y vamos a despedirnos. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.